Hola amores, gracias por regresar a mi canal. Hoy les tengo este look perfecto para la primavera, inspirado para estos días de Coachella, que es el festival de música aquí en California. Lo primerito que me voy a aplicar va a ser un base en los ojos. Estoy usando este corrector de LA Girl en el tono Creamy Beige. Y para la primera sombra me voy a aplicar esta sombra de MAC Cosmetics en el tono Cork y me la voy a enfocar en la cuenca del ojo. Ya que esté todo difuminado correctamente me voy a aplicar la sombra Chicory, que es un tono amarillo de la marca Makeup Geek, en el párpado. Y para enfocarme un poquito más en la cuenca del ojo y que se me mire más dimensión en esa área, me voy a aplicar la sombra Concrete de MAC Cosmetics. Voy a regresar a perfeccionar la sombra Chicory. Y me voy a difuminar todo lo más que pueda. Para el delineador voy a usar este amarillo de NYX Cosmetics, que se llama Vivid Halo. Para las pestañas me voy a aplicar estas de Coco Lashes, que se llaman Viva. Luego me voy a aplicar el Pre Base o el Primer de NYX Cosmetics. Y me voy a aplicar esto para que me dure un poquito más la base. Para la base me voy a aplicar esta de NYX Cosmetics en el tono Natural. Tiene una cobertura perfecta y un poco mate. Para que me ayude a corregir un poco esos círculos oscuros, me voy a aplicar este corrector de Vega Cosmetics en el tono Papaya. Y también este corrector va a ayudar a que me dure un poquito más el corrector que me estoy aplicando ahorita. Este es el de MAC Cosmetics, el Pro Longwear en el tono NC25. Me ha encantado muchísimo este corrector del tono rojo porque cubre muy muy bien esas imperfecciones abajo de los ojos. Ahora me voy a sellar el corrector con este polvito de Sasha Cosmetics. Y para broncear me estoy aplicando el bronceador Mate de Benefit Cosmetics que se llama Hoola Matte Bronzer. Y quise una bronceada un poco natural, no muy muy exagerada. Pero voy a voltear la brocha y también voy a agregar un poco de dimensión a la nariz. Ya que broncea un poco la nariz, lo que hago es agarro la esponjita y lo que sobre del corrector o de la base me lo aplico arriba de la nariz para que se me ilumine un poco mejor. Ahora para el rubor me voy a aplicar este de Be A Balm Shell Cosmetics en el tono Fetch. Y me lo voy a tratar de difuminar lo más que pueda. Para iluminar el rostro me voy a aplicar este iluminador de Becca Cosmetics que se llama Champagne Pop. También me voy a aplicar un poco en el hueso de la ceja. Arriba de los labios. Y para delinear la línea de agua me voy a aplicar este color amarillo que se llama Punch por la marca Colourpop Cosmetics. Sigo por aplicarme un poquito más de la sombra amarilla que se llama Chickadee por Makeup Geek y me la estoy difuminando en la línea inferior de las pestañas. También voy a agregar un poco de rime y estoy usando este de Tarte Cosmetics. Para el labial quería uno que me durara todo el día entonces me apliqué este mate de Colourpop Cosmetics que se llama Chi. Y es como un tono natural. Y los labios me los voy a delinear con este delineador de LA Girl en el tono True Brown. Y después de esto ya terminamos completamente con este look. Ojalá les encantó el video. Si les encantó el video no se les olvide de darme una manita para arriba y suscríbanse a mi canal. Bye amores.